Y de nuevo los auténticos serranitos Te volví a encontrar, te miré de nuevo Te volví a encontrar, volví a recordar aquellos momentos Te volví a encontrar, te miré de nuevo Te volví a encontrar, volví a recordar aquellos momentos Hola corazón, que has hecho en este tiempo Te pido perdón por lo que causé en aquellos tiempos Hola corazón, que has hecho en este tiempo Te pido perdón por lo que causé en aquellos tiempos Son muchos recuerdos mi amor, que llevo en mi corazón No hay que perdonar, todo quedó en el tiempo Yo mucho sufrí, aprendí a vivir Ay con tu recuerdo No hay que perdonar Todo quedó en el tiempo Yo mucho sufrí, aprendí a vivir Ay con tu recuerdo Yo quisiera hablarte Decirte en secreto Que te voy a amar por siempre Mi amor, no olvidemos lo nuestro Yo quisiera hablarte Decirte en secreto Decirte en secreto Que te voy a amar por siempre Mi amor, no olvidemos lo nuestro Qué bonito fue Aquel romance que vivimos Aquel amor que sentimos Pero todo se derrumbó Por cuestiones del destino Y yo te escribí Esa canción Para que nunca me olvides Y la lleves En tu corazón Te vi llegar No, José No le dijes de más, por favor Mira que me traes los recuerdos Te quiero yo tanto No, 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 no